La inmortalidad se define como alguien que no morirá nunca, en esta ocasión vamos a estirar esta palabra, pero antes de comenzar solo se permite un personaje por anime, aclarado esto, comencemos. Puesto número 10 Natsuki es el protagonista de ReZero, quien fue transportado al reino de Lagunica, sin razón aparente. Natsuki es un chico normal, tranquilo y un tanto arrogante con las personas, ya que siempre elige las palabras incorrectas, siendo muy conformista en muchas ocasiones. Como tal, Natsuki no es inmortal, ya solo en el primer capítulo de la serie murió sin más, pero luego de ser transportado a ese mundo, obtuvo el poder del resurgimiento. Un poder que le permite revivir cuantas veces sea necesario, ya que no parece tener un límite de intentos. Dicho poder lo revive, pero no en ese momento, sino un par de horas antes o un par de días, siendo lo máximo visto 5 días. Pero con el conocimiento adquirido, puede prepararse y evitar morir, pero si murió una vez, es posible que vuelva a morir, y seguirá muriendo hasta que pueda evitar su muerte, ya que tiene una regeneración nula. Puesto número 9 Dentro del universo de Naruto, hay varios personajes inmortales, como sería Kaguya o el Setsu Negro, pero estos están reservados para otro top. Hidan es miembro de Akatsuki, es grosero y respetuoso, y constantemente se queja con todos, amigos y enemigos por igual, cosa que molesta a su compañero Kakuzu. Debido a esto, ha intentado matarlo en varias ocasiones, y su inmortalidad lo ha hecho arrogante y engreído, subestimando a sus oponentes, y lucha solo con un fin, conseguir su sangre. La inmortalidad de Hidan fue concedida gracias a los diversos experimentos con jutsus de la religión Hashin. Su inmortalidad le concede inmunidad a los ataques físicos, debido a esto, su principal técnica es un ritual de sacrificio, que consigue ligando su cuerpo con el de su oponente, bebiendo su sangre y formando un símbolo en el suelo. Por desgracia, su inmortalidad no es perfecta, ya que no cuenta con regeneración. Con esto en mente, Hidan no muera aunque le corten la cabeza, pero quedará inutilizado al no poder mover su cuerpo. Actualmente, su cuerpo yace en pedazos en el bosque de la familia Nara. Puesto Número 8 La inmortalidad de este personaje puede y está a discusión, pero ya que este personaje es considerado con inmortalidad, entrará en el top. Ikki es conocido como el santo de bronce más poderoso del siglo XX, siendo este el único portador de la armadura del Fénix. Ikki es una persona solitaria y soberbia, no le gusta estar con los demás y es visto como un lobo solitario, pero siempre estará ahí para su hermano. La inmortalidad de Ikki proviene de su armadura, la armadura del Fénix. Dicha armadura le permite renacer cuantas veces sea necesario, esto mientras el Fénix siga siendo su protector, siendo imposible de matar en batalla. Puesto Número 7 Dentro del universo de Death Knot, los Shinigamis son prácticamente inmortales, pero solo hablaremos del más conocido, Ryuk. Ryuk es un Shinigami con un carácter muy raro para su especie. Él es curioso y tiene mucha iniciativa, teniendo una adicción a las manzanas del mundo humano. Su inmortalidad proviene de su Death Knot, pues todos los Shinigamis tienen una, con la cual pueden matar humanos, solo escribiendo su nombre en ella. Gracias a esto, los años de vida del humano pasan al Shinigami. Vease, si un humano iba a vivir 50 años y murió a los 20, los 30 años restantes pasan al Shinigami, sumándose así a su vida. Y gracias a que pueden hacer esto infinitamente, ellos pueden vivir para siempre. No obstante, en el universo de Death Knot hay muy pocas cosas que pueden matar Shinigamis, convirtiéndose en seres casi inmortales. Pero, su inmortalidad puede ser anulada de dos formas. La primera, no matar humanos por mucho tiempo, lo que lleva a que su vida se acabe. Ryuk menciona que ha visto esto un par de veces. Segundo, matar para salvar humanos. Los Shinigamis pueden matar por cualquier motivo, pero nunca para salvar a un humano. Si hacen esto, se convertirán en polvo. Dejando su Death Knot y sus años de vida, pasan al humano que salvaron. Generalmente, esto pasa por amor. Puesto Número 6 Dentro del universo de Musumetachi existen muchos personajes con inmortalidad, debido a que es relativamente fácil de conseguir. Pero en este puesto está Rin Asagi. Rin es una detective privada que trabaja en cualquier tipo de caso, y es considerada como alguien sumamente hermosa y de carácter tranquilo. Y si se lo propone, puede ser muy seductora, a pesar de tener más de mil años. La inmortalidad de Rin proviene del fruto de Tokihiku, también conocido como fruto del tiempo. Dicho fruto otorga distintas habilidades, dependiendo del género de la persona. Vease, si una mujer es infectada con el fruto, obtiene dos habilidades. La primera es regeneración, pero esta es muy lenta. Rin llegó a morir en varias ocasiones antes de que se activara. Pero, la más grande hazaña de su regeneración fue regenerar todo su cuerpo luego de ser destruido. Pero, perdió la memoria en el proceso. La segunda habilidad es la de mantener a los usuarios en la forma que tenían cuando se infectaron. Pero esto, tiene un inconveniente. Pues si la mujer estaba enferma cuando se infectó, permanecerá enferma por toda la eternidad. En cambio, si estaba sana, permanecerá sana por toda la eternidad. Pero si por el contrario, infecta a un hombre, obtiene poderes distintos. Los hombres obtienen una fuerza sobrehumana y unas alas de color rojo. Dado esto, son llamados ángeles. Desafortunadamente, esto tiene un costo. Y es que no logran vivir más de dos o tres semanas. Dicho esto, los ángeles son enemigos naturales de las mujeres inmortales. Ya que cuando una mujer se encuentra con un ángel, tiene deseos sexuales irrefrenables. Que obligará a la mujer a entregarse al ángel. Dicho esto, el ángel la matará una vez haya terminado. Debido a esto, su inmortalidad no es perfecta. Pues si se extrae el fruto de su interior, la mujer se convertirá en polvo y morirá. Pero, dicho fruto solo puede ser extraído por ángeles. Puesto Número 5 Ban, Nanatsu no Taisan Ban es un miembro de los 7 pecados capitales, siendo conocido como la codicia. Su personalidad representa perfectamente esto. Pues constantemente actúa de manera egoísta y ávara. Siendo arrogante con las personas más débiles que él. Y debido a su poder, constantemente está teniendo peleas con meriodas. Otro pecado capital, ya que este es una de las pocas personas con las que él puede disfrutar una pelea. La inmortalidad de Ban fue concedida gracias a la guardiana de la Fuente de la Juventud Eterna. Quien le dio el agua para salvar su vida. La Fuente le dio el poder de no envejecer, manteniéndolo en la forma que tenía cuando bebió el agua. Además de esto, también tiene una regeneración casi instantánea, otorgada por la misma Fuente. Entre sus más grandes hazañas, está regenerar un hueco en su pecho creado por una lanza sagrada. Y en dos ocasiones ha sido partido por la mitad, destruyendo su parte superior. Y reconstruyéndola casi en segundos. Pero a pesar de su regeneración e inmortalidad casi perfecta. Sigue siendo vulnerable a poderes demoníacos u objetos embuidos en estos. Siendo un gran ejemplo la cicatriz en su cuerpo creada por meriodas. Puesto número 4 Seref, antagonista principal. Este fue conocido como el mago oscuro más poderoso de todos los tiempos. Aunque actualmente es conocido como un joven solitario que no logra controlar todo su poder. Su personalidad ha cambiado al pasar de los años. Ya que lo describen como alguien malvado y siniestro. Aunque después de su derrota, él es más amable y suave. Y solo desea morir para expiar sus pecados. Pero eso no significa que se dejará matar por cualquiera. La inmortalidad de Seref fue concedida gracias a una maldición puesta a muy temprana edad. Ahora tiene más de 400 años. Contando con una regeneración instantánea. Y si a todo esto le sumamos su control de la magia. Como la teletransportación, artes negras, magia negra, sensor experto y mucho más. Este personaje es sumamente poderoso y casi imposible de matar. Ya que según sus palabras, solo Natsu o End pueden romper su maldición y matarlo. Cosa que desea. Puesto Número 3 Dentro del universo de Dragon Ball existen muchos personajes que se dice son inmortales. Ya sea por longevidad o por regeneración. Pero en este puesto está Zamasu. El único personaje que se ha confirmado con inmortalidad. Dentro de lo canon, películas y relleno no cuentan. Los dioses por su parte pueden vivir mucho tiempo. Pero eventualmente morirán. Y los ángeles no se ha dicho nada aún acerca de su vida. Zamasu. Fue el Kayo del Norte del universo 10. Y debido a su poder y potencial fue ascendido a premis de Kaioshin. Pero debido a su personalidad desconfiada y odio hacia los humanos. No consiguió ser un Kaioshin. Ya que su maestro Gowasu fue asesinado por su yo del pasado en un cuerpo robado. Finalmente con ayuda de Black Goku intentaría destruir a la humanidad y gobernar los universos. Por ello buscó la inmortalidad. Consiguiéndola gracias a que consiguió reunir las super esferas del dragón e invocar a Sarama. Consiguiendo así un cuerpo inmortal. Dicha inmortalidad es perfecta. Puesto a que no envejece y cuenta con una regeneración instantánea. Aunado a su abrumador poder, todo el universo tuvo que ser destruido por Zeno para poder eliminarlo. Puesto Número 2 Fader es el antagonista principal de la serie. Este es un homúnculo sumamente poderoso con la apariencia de Van Hugenheim. Pero a lo largo de la historia tuvo varias formas. Cuatro formas para ser exactos. La personalidad de Fader es tranquila y calculadora. Sin importar la situación. Aunque después de perder parte de su poder, se volvió mucho más violento. La forma en que Fader obtuvo su inmortalidad es la más complicada hasta ahora. Y se remonta prácticamente desde su creación. Fader fue creado en el antiguo reino de Cerces. Nació como un homúnculo dentro de un frasco. Dado a que no podía salir de este o moriría. El enano en un frasco como se hacía llamar, tenía la inteligencia y conocimiento de la alquimia superior al de su creador. Después de ser creado, conoció al esclavo 23. El cual dio su sangre para crear a Fader. Fader posteriormente le daría el nombre de Van Hugenheim y le enseñaría alquimia. Años después, el rey de Cerces, buscando la inmortalidad, buscaría a estos. Solo para ser engañado por el homúnculo. Ya que cuando llevó a cabo la transmutación, convirtió el reino en un gran círculo de transmutación. Sacrificando a todos los súbditos y creando así una gran cantidad de piedras filosofales. De esta manera Fader y Van fueron transmutados y reconstruidos. Usando a las almas de la mitad de la población en cada uno. Y así el homúnculo consiguió un cuerpo inmortal. Parecido al de Van Hugenheim. Debido a que ambos tenían la misma sangre. Consiguiendo en el proceso un gran poder. Siendo capaz de crear alquimia sin obedecer las leyes de intercambio. Y solo con su voluntad puede cambiar y transmutar lo que sea. Teniendo una gran regeneración. Y muchas cosas tuvieron que pasar para que este fuera derrotado. Puesto número 1 Alucard Alucard es el primer y más poderoso vampiro. Trabaja para Helsing como su principal arma contra vampiros y fuerzas sobrenaturales. Vlad nació en 1431 y murió en 1476. Se desconoce cómo fue que se convirtió en vampiro. Teniendo aproximadamente 523 años. Su personalidad es ególatra, burlona y generalmente se deja matar por sus enemigos. Solo para revivir, quebrarlos y desmoralizarlos. La inmortalidad de Alucard fue adquirida cuando se convirtió en vampiro. Siendo incapaz de envejecer. En su caso tiene una regeneración acelerada. Siendo capaz de regenerarse desde un charco de sangre. Aunque su inmortalidad es un poco más complicada que esto. Pues Alucard es capaz de absorber las almas de las personas que asesinó. Dándole así una vida extra. Como si de un videojuego se tratase. Véase si Alucard muere. Aún tiene la vida de la persona que asesinó. Y ya que Alucard tiene una gran cantidad de vidas. Que ha reunido a lo largo de sus años. Es muy difícil matarlas a todas. Al mismo Alucard le tomó 20 años. 20 años matándose a sí mismo hasta que solo quedó un alma. Eso quiere decir que ahora que solo tiene un alma. Puedes ser asesinado no es tan fácil. Pues al final de Helsin Alucard dice que solo tiene un alma. Pero esto es todo lo que necesita. Pues esta alma es el alma de Schrödinger. La cual le permite estar en todos y en ningún lugar a la vez. Con esto en mente. No puedes matar a alguien que está y no está. Ganando así una omnipresencia e inmortalidad perfecta. Pero bueno chicos hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si así fue pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme que les pareció. Y sé que hay muchos personajes inmortales en el anime. Así que los pueden dejar aquí abajo en los comentarios para una futura segunda parte. Así que sin más por el momento me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!